¡Vámonos! 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 Siempre es viernes ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lejos de la ciudad! ¡A lo tanto de todo es diferente! Nuestra piel está tan suave como para sentirnos mutuamente Nuestra piel al mar, dan ganas de hablar promesas de mar Pero parte para siempre Estoy cansado ya Y vivo a lo que puedo parar Tu cola está también En la cara se pone del mar ¡Y lo que me hace tan pesado! ¡Vámonos! ¡Suscríbete!